...cuando llegan a disponer de tres bolas de break, pero los campeones del mundo hicieron valer su experiencia en momentos clave y superaron la actuación adversa, logrando darle la vuelta al set que se adjudicaron en un apretado 7 a 5. Les ofrecemos disfrutar de los mejores momentos de este intenso set. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.